Fuente de la vida eterna y de toda bendición, en salsar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a Ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, bellas te compadeciste con tiernísimo favor. Dios les bendiga. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude aquí a conocer un poco más de Él y de su palabra. Gloria a Dios. Gracias por sintonizarnos, amados hermanos y amigos. Y el tema de hoy se trata de la vida eterna. ¿No queréis vida eterna? Gloria al Señor. Entonces busquemos papel y lápiz, porque hoy tenemos muchas anotaciones que hacer. Si usted está siguiendo nuestros estudios aquí en Tierra Santa, le bendecimos y le damos la gloria a Dios, porque Dios provee este alimento todos los días para que nos gocemos con Él y aprendamos más, lo conozcamos más. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por estar aquí con hoy, un día como hoy, un día precioso. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, hablaremos de la vida eterna. Tengan papel y lápiz para que anoten todos los versículos, porque son más o menos como unos 30 por lo menos. Y empezaremos con describir qué es la vida eterna. Es una calidad de vida que pertenece a Dios. Solo Dios la puede dar y es dada a quienes se arrepienten de sus pecados y creen y confían en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para obtener la vida eterna hay que creer y hay que arrepentirse de los pecados. Y Dios le da vida eterna aún viviendo en esta vida por el resto de su vida, por el resto de sus días, en esta vida terrenal. Y la vida continúa cuando usted muere. O sea que la vida es eterna. En otras palabras, nunca se termina. Usted puede obtener esa vida eterna desde ahora mismo. Hoy mismo, si usted no ha nacido de nuevo, entonces Dios le promete llevarlo a una vida eterna. Una vida donde no hay dolor ni enfermedad. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién es el que da la vida eterna? Empezaremos con un versículo. Anótelo, Juan 17, 3. En la Reina Valera dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, solamente la vida eterna se obtiene a través de conocer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces, en la TLA, la traducción del lenguaje actual dice, Jesús dijo, Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Gloria a Dios. Entonces ya sabemos que la vida eterna viene de Dios, y solamente Dios la puede dar, y para obtenerla debemos creer y confiar, creer, confiar y arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el resumen de cómo obtener la vida eterna. ¿No te gustaría tener la vida eterna? Amado amigo, si no la conoces, está, la respuesta ya la tienes, es solamente cree en el Señor Jesucristo, confía en Él y Él hará. Gloria a Dios. Si vamos al Salmo 133, 3, en el Antiguo Testamento, en la Reina Valera dice, Como el rocío de Germón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, la vida eterna viene de Jehová. Jehová bendice a los que caminan con Él. Y un regalo inmerecido es que nos perdona nuestros pecados, y no solamente nos perdona, pero también nos da la vida eterna. Entonces, Jehová envía bendición a Sion, Sion a Jerusalén, y ahí es donde viene la fuente de la vida eterna, eventualmente, en la ciudad donde todos los hijos de Dios viviremos, para su gloria. Gloria a Dios. A Sion, a Israel, o Jerusalén, Dios le envía bendición y vida eterna. Pero siempre, solamente será, o la pueden recibir a través del Mesías, Jesucristo. Muchos judíos son religiosos y han creído, creen en Dios, pero no han creído en el Mesías, en el enviado de Dios, para salvarlos. Entonces, ellos recibirán esa bendición como pueblo escogido, los que se arrepientan de sus pecados, y quieran seguir a Jesús, reconozcan a Jesús en sus vidas como el Mesías, como su Señor y Salvador. Y también, amados hermanos, nosotros como gentiles, o en todas partes del mundo, recibiremos la misma bendición, porque la salvación es no solamente para los judíos, también es para los griegos, y otras nacionalidades. Entonces, algunos en esta vida, porque solamente la salvación y la vida eterna se recibe en esta vida. O sea, que si uno se muere sin Jesucristo, ya no va a tener vida eterna, más bien va a tener, va a ir a otro lugar de confusión. Veamos en Daniel 12.2, en la Reina Valera, Daniel 12.2, dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, como dije anteriormente, confusión perpetua. O sea, el que tiene a Jesucristo, tiene vida eterna, está libre, libre, va al cielo, si se muere en esta tierra, es una manera de que Jesús lo resucitará. Entonces, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, perdón, resucitados, así como resucitó Jesús, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, son las personas que no creyeron en Jesús y eventualmente terminan en el infierno, desafortunadamente, pero ellos tuvieron la oportunidad, como todos nosotros, de conocer a Dios, pero nos interesaron por Dios y esa es la respuesta a los que nos interesan por Dios. Desafortunadamente, Dios no tenía que salvar a ninguno de nosotros, pero nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos la ayuda de Dios para nuestra salvación, y por eso hemos entregado nuestras vidas al Señor. Entonces, ya la vida eterna se conocía en el Antiguo Testamento. O sea, que ya se viene hablando de la vida eterna en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, un joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Eso está en Mateo 19, 16. En la traducción del lenguaje actual dice, el joven rico, habla del joven rico, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? ¡Wow! Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Por qué este joven quería vida eterna? Entonces le dice, Maestro, ¿qué debo hacer? Y el maestro le contestó básicamente que para seguirlo a él, tenía que abandonar todo lo que tenía y lo que estaba haciendo. Como era un joven rico, figúrese, que eso le cuesta mucho a un joven rico abandonar todo lo que tiene. Entonces, Mateo 19, 16, habla del joven rico, y en Mateo 19, 29, el maestro le contesta, Mateo 19, 29, le contesta, le dice, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, a sus padres o a su madre, su casa o su terreno, recibirán cien veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Aquí lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, déjeme leerlo aquí y de la traducción de, bueno, todo lo que por causa mía, Dios habla hoy, dice, hayan dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o terrenos, recibirán cien veces más y también recibirán la vida eterna. o sea, lo que pasa es que todo lo que uno tiene, donde uno ha puesto su fe, donde ha puesto sus esperanzas, las cosas terrenales, por decir, o las cosas materiales, Dios no acepta esas cosas porque para llegar al cielo solamente es a través de Jesucristo, no a través de las cosas materiales que tenemos. Entonces tenemos que cambiar nuestra confianza en estas cosas por Dios. Entonces, en otras palabras, Dios lo que le está diciendo aquí no es que le está diciendo que abandonen a todos y se vayan con Él, sino que que piensen primero en Él y todo lo demás, bueno, cae en su lugar. Todo lo demás, como dice la palabra, es dado por añadiduras y son cosas materiales. Pero lo más importante en esta vida, amados amigos y hermanos, es seguir a Dios y Dios te bendice porque te quita los pecados, te limpia de todo pecado y además te prepara para la vida eterna desde aquí, desde esta vida terrenal. Gloria a Dios. Mateo 25, 46 dice aquí en la traducción de lenguaje actual, esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Entonces se trata de una obediencia, de creer en fe, por fe, por medio de la fe, que somos salvos, de que Jesús es el Señor, es el Salvador, que Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces dice que la gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios, o sea, los justos, los justificados, los que obedecemos a Dios, nos ponemos fáciles, amados hermanos, nos entregamos, no nos importa lo que digan a la otra gente, aquí lo que importa es conocer al Señor y entregarse al Señor porque Él es el único que tiene vida eterna, el único que nos puede, nos puede sacar de este mundo porque, ¿quién más? Nadie más tiene vida eterna. La misma historia del joven rico, pero ahora la vamos a ver en Marcos 7, Marcos, sí, perdón, sino Marcos 10, 30, perdón, Marcos 10, 30, en la Reina Valera dice que no reciba cien veces más en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecución en el siglo venidero y en el siglo venidero la vida eterna, o sea, dice que todos los que sigan a Jesús y abandonen todo recibirán cien veces más ahora en este tiempo, hay que abandonar, no es que uno abandona las casas, porque usted sigue viviendo en su casa, pero ya no, quita la fe de esa casa que tiene, así la tenga paga, usted piensa que va a vivir ahí para siempre, a lo mejor el Señor piensa, quiere ponerlo en otro lugar, o sea, ya usted se hace, ya usted se hace obediente a Dios, lo que Dios diga, ¿verdad? Camina en espíritu y en verdad, los que confían más en los hermanos, las hermanas, los que confían más en la madre, en los padres, en los hijos, y también aquí en una de las versiones interesantes porque menciona las persecuciones, déjeme ver cuál es un experto de la ley, no, este, ok, en la Dios habla hoy, dice, recibirá ahora en la vida presente cien veces más en casas, o sea, más bien va a recibir cosas, hermanos y hermanas, bueno, si usted se convierte al Señor, va a recibir, va a entrar en la familia del Señor, gloria a Dios, y va a tener más hermanos y más hermanas, y estos son hermanos de veras, hermanos espirituales, los que están anotados en el libro de la vida, porque hay que anotarse en el libro de la vida para entrar al reino de los cielos, dice, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna, o sea, que aquí vamos a recibir persecuciones por seguir a Dios, la gente no quiere hacer el bien, la gente quiere hacer lo malo, y aquí, bueno, así es la vida, verdad, en Lucas 8, Lucas 18, 18, déjeme ver, Lucas 18, 18, Lucas 18, dice, habla también del joven rico, un hombre principal, le preguntó, diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un líder de los judíos, que era este señor, este joven, fue a ver a Jesús, y le preguntó, tú que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? bueno, él se interesó, yo sé que cuando le dijeron que tenía que abandonar el dinero y las cosas así, el hombre ya se apagó, él había dicho, no, ya yo he hecho todas esas cosas, ya abandoné todo, pero cuando le hablaron de dinero, que abandonó ese dinero, ya, ya por ahí el hombre se puso, se puso como un poquito negativo, ¿verdad? ya no le gustó lo que oía, o sea, uno quiere entrar al cielo, pero también quiere hacer las cosas aquí, y hay que abandonar los sueños, hay que abandonar todo para creerle a Jesucristo, porque si no, entonces, es como si él le infiel a Dios, o sea, todo es todo, Dios lo quiere todo, Dios quiere todo su corazón, Dios quiere toda su alma, todo su espíritu, Dios quiere su cuerpo, Dios quiere todo lo que usted es, por eso es que lo ama de todo corazón, porque él quiere, él quiere hacer las cosas correctamente con usted, Juan 3.15 dice la tele A, traducción del lenguaje actual, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna, dice, para que todo aquel que, para que todo aquel que, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna, en la reina Valeria dice, para que todo aquel que en el cree no se pierda, más tenga vida eterna, o sea, el que cree no se pierde, no está confuso, no tiene confusión en su vida, está seguro que va para el cielo, y seguro que tiene vida eterna, desde ahora, gloria a Dios, y seguimos con Juan 3.16, que este es uno de los versículos, favoritos de muchos, y míos también, de tal manera, amó Dios al mundo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí, no muera, sino que tenga vida eterna, ese es, Dios habla hoy, habla acerca del amor de Dios, para el mundo, o sea, cuál es el mundo, bueno, el mundo es usted, usted vive aquí, en este mundo, y Dios vino a salvarlo, él no vino a salvar las otras cosas, él vino a salvar a las personas, personas que creen en él, pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único, hijo, único, perdón, para que todo aquel que cree en él, no muera, sino que tenga vida eterna, o sea, que aquí no morimos, o sea, nos morimos físicamente, por supuesto, y nos, si nos tenemos que morir, a menos que Jesús venga, y nos vamos con él, en el arrebatamiento, entonces no pasaremos, no pasaremos por una muerte, física de este mundo, entonces el que crea en Jesús, tiene vida eterna, gloria a Dios, el que cree en Jesús, tiene vida eterna, bueno, y seguimos adelante, estudiando, aquí, o sea, que no muere, vida eterna es, hay que nacer de nuevo, para tener una vida eterna, en Juan 3, 36, dice, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado, por Dios, o sea, que ya, desde acá, si usted decide no creer, que es su opción, dice, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, al Hijo, es que tenemos que oír, a Jesucristo, no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado, por Dios, a Jesucristo, lo podemos oír fácilmente, porque leemos la Biblia, y lo que Él dice, es seguirlo a Él, lo que Él dice, imitarlo a Él, imitar a Jesús, seguir la palabra de Dios, lo que Él dice, que hay que hacer, lo hacemos, y ya, y es fácil, amados hermanos, la vida eterna, no es algo complicado, nosotros lo complicamos, porque lo vemos como una religión, lo vemos como una cosa rara, que eso no puede ser, y empezamos a pensar en nuestra mente, con el intelecto, pero acuérdense que Dios es un espíritu, y tenemos que entrar y nacer de nuevo, para recibir el espíritu, como hijos de Dios adoptados, Juan 4, 14 dice, Jesús le dice a la mujer samaritana, que el que bebiere de su agua, nunca más tendrá sed, y que será una fuente continua, que salta a la vida eterna, entonces el que bebe de su agua, el que bebe de la palabra de Dios, yo le daré, o dice el Señor, pero el que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, Dios habla hoy, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré, se convertirá en él, en un manantial de agua, que brotará dándole vida eterna, no solamente, amados hermanos, usted se va a llenar de la palabra de Dios, del gozo del Señor, pero también eso lo puede transmitir, a otras personas, porque ellos verán, y dice, bueno y que le pasa a esta persona, que está actuando de esta manera, pero es porque usted tiene vida eterna, porque usted está vivo, porque usted vive ahora, antes estaba muerto, en sus pecados, y sus delitos, Juan 4, 36, tenemos muchos versículos, nos dice, que el que cosecha, recibe salario, y recoge fruto, para vida eterna, y que ambos, los que trabajan, en la obra de Dios, el que siembre, y el que cosecha, se alegran, se alegren juntamente, entonces, en la iglesia, amados hermanos, que hacemos nosotros, sembramos y cosechamos, recogemos a todas, las personas, que, que necesitan ser salvas, para la gloria de Dios, entonces, recogemos a todas las personas, a toda la gente, que podamos, hablarle de Dios, y estamos cosechando, y sembrando, y cuando ellos vengan, y todos, nos alegramos, porque, cuando hay un nuevo nacimiento, una nueva vida, sabemos, que esa persona, ha sido perdonada, y además, no solamente, que tiene vida eterna, es un hermano, en la fe, porque, esa es nuestra misión, amados hermanos, de predicar el evangelio, y traer a Dios, todo, para que conozcan, a Dios, para que conozcan, la vida eterna, gloria a Dios, seguimos, con Juan, 5, 24, otro versículo, de Juan, 5, 24, que nos habla, dice el Señor, de cierto, de cierto os digo, el que oye, mi palabra, y cree, en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá, a condenación, más, ha pasado, de muerte, a vida, gloria a Dios, o sea, estaba muerto, muerto, es porque, no conoce a Dios, el que no conoce a Dios, aunque viva, en esta tierra, vive solamente, esta vida, pero está muerto, para Dios, porque no se ha entregado, dice la traducción, del lenguaje actual, les aseguro, que todo el que preste, atención, a lo que digo, y crea en Dios, que fue quien me envió, dice Jesucristo, tendrá vida eterna, o sea, tiene que creer, que el Padre, está allá arriba, que Jesús vino aquí, a salvar a los pecadores, y el Padre, dio a su, a él, a Jesús, precisamente, para esa misión, para salvarnos, para sacarnos de aquí, de, de, de esta, de este mundo, que está contaminado, con todo tipo de pecado, y que no, 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 no es acto, para nosotros, entrar al reino del cielo, en esta condición, aunque antes, haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido, la vida eterna, o sea, que no importa, amado amigo, lo que usted haya hecho, en esta vida, Dios le perdona, Dios le, para eso el vino, para morir por sus pecados, y entonces, tréguese sus, sus pecados, tréguenle su vida, a Dios, y él lo liberará, y le dará, la vida eterna, que eso es el tema de hoy, la vida eterna, no querés vida eterna, si es gratuita, Dios te la está regalando, así que, amados hermanos, seguimos, Juan 5, 25, dice, los que oigan al hijo, y le obedezcan, tendrán la vida eterna, entonces, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, una cosa es cierta, dice la traducción del lenguaje actual, ahora es cuando, los que viven alejados de Dios, me oirán, a mí, que soy su hijo, si me obedecen, tendrán la vida eterna, si usted ha estado alejado de Dios, no conoce a Dios, por alguna razón, nunca le ha dado por conocer a Dios, este es el momento de empezar, entonces, búsquese una Biblia, y empecemos a estudiar acerca de la vida eterna, al perdón de los pecados, cómo yo llego al cielo, y cosas así, que es lo que, interésese, porque es la única manera, y Dios lo quiere salvar, Dios no vino solamente a salvar a unos cuantos, Él vino a salvarlos a todos, y todos tienen la oportunidad, todos hemos tenido la oportunidad, de escuchar a Dios, pero también, todos hemos tenido la oportunidad, de rechazarlo, Juan 6, vamos a, Juan, capítulo 6, versículo 50 al 51, dice la traducción del lenguaje actual, el que cree en mí, es como que, si comiera pan del cielo, figúrese, y nunca estará separado de Dios, yo he bajado del cielo, y puedo hacer que todos tengan vida eterna, o sea, para Dios no, no hay nada imposible, Él nada más se fija en usted, y usted, solamente tiene que aceptarlo, que, que más puede hacer, no, no le queda otra, verdad, si a usted le gusta lo bueno, le gusta, el bien, hacer el bien, le gustan las cosas justas, usted, inmediatamente, ni lo piensa dos veces, va, va a, a responder a Dios positivamente, o sea, le va a decir que sí, dice, yo moriré para dar esa vida, a los que creen en mí, ahí está diciendo Jesús, que murió en la cruz, por eso les digo, que mi cuerpo, es ese pan, que da vida, y el que lo coma, tendrá vida eterna, o sea, la sangre, y, y el cuerpo de Cristo, tiene mucho poder, entonces, para salvación, gloria a Dios, Juan 6, 53, más adelantito, dice, la misma traducción del lenguaje actual, Jesús les dijo, yo soy el hijo del hombre, y les aseguro que, si ustedes no comen mi cuerpo, ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna, gloria a Dios, hay que tener cuidado con esos versículos, porque mucha gente piensa, que se tienen que comer la carne de Jesús, y beberse la sangre, y, bueno, y hacen unos rituales, raros, ¿verdad?, que, que el Señor tenga compasión, y tenga piedad, porque no conocen la palabra de Dios, y ellos piensan que, que es así, ¿verdad?, comiéndose la sangre, y toman, es recibir la sangre, es, es, bueno, nosotros se llama la Santa Cena, pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Juan, de aquí seguimos, en, ya dijimos, Juan 6, 53, Jesús le dijo, yo soy el hijo del hombre, y le aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo, ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna, o sea, el que está con Jesús, es porque se ha entregado, porque quiere conocerle, porque, 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 imita a Jesús, al, al maestro, gloria a Dios, pasemos a, casi al final de, de la Biblia, de Apocalipsis, primera de Juan, 5, 13, habla del conocimiento, de la vida eterna, Juan concluye, les escribo esto a ustedes, que confían en el hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, o sea, lo que, lo que confiamos, en el Señor, sabemos que, de antemano, tenemos vida eterna, gloria a Dios, primera de Juan, aquí, déjenme buscarlo acá, primera de Juan, dijimos, primero de Juan, 13, dice, en la Reina Valera, el conocimiento, de la vida eterna, estas cosas, os he escrito, a vosotros, que creéis, en el nombre, del hijo de Dios, para que sepáis, que tenéis, vida eterna, y para que creáis, en el nombre, del hijo de Dios, o sea, hay que creer, de ser, así es, es la única manera, para, para uno, creer, en Jesucristo, y tener vida eterna, o tener la vida eterna, es creer en Jesucristo, les escribo esto, ustedes, que creen, en el hijo de Dios, el que cree, debe saber, que tiene, vida eterna, gloria a Dios, pasemos a, primera de Juan, 5, 20, en la traducción, del lenguaje, el ritual, dice, sabemos, que el hijo de Dios, ha venido, y nos ha dado, la capacidad, de conocer, al Dios verdadero, wow, este está tremendo, amados hermanos, nos ha dado, la capacidad, de conocer, al Dios verdadero, nosotros vivimos, unido a su hijo, Jesucristo, él es, el Dios verdadero, que da la vida eterna, o sea, quien da la vida eterna, el Dios verdadero, quien es el Dios verdadero, Jesucristo, gloria a Dios, primera, acuérdense de este versículo, primera de Juan, 5, 20, en la Dios habla hoy, dice, sabemos también, que el hijo de Dios, ha venido, y nos ha dado, el entendimiento, para conocer, al Dios verdadero, o sea, solamente, a través de Jesús, podemos tener, el entendimiento, vivimos unidos, a él, perdón, vivimos unidos, al que es verdadero, es decir, a su hijo, Jesucristo, este, es el Dios verdadero, y la vida eterna, o sea, este, Dios, Dios, Jesucristo, claro, Jesucristo, estaba como hijo, aquí en la tierra, pero es el Dios verdadero, es el único, que puede darnos, la vida eterna, entonces, tenemos que confiar, en Dios, no hay nadie más, no hay engaños aquí, todo es, todo está, hecho, a la manera de Dios, claramente, ahora seguimos, con el estudio, vamos a ver, cuál nos toca ahora, el 19, ok, vamos a ver, denme un segundito, y enseguida, porque es que tenemos, muchos versículos, y me gustaría, llegar a los, a los, a los principales, a los que más, nos, nos, nos pueden ayudar, entonces, vamos a Juan, 660, Juan 660, dice, volvemos a, a, a Juan, Juan 660, de la traducción del lenguaje, actual, cuando muchos, de los seguidores, de Jesús, le oyeron, enseñar, acerca, de la palabra, que da vida eterna, dijeron, esto que dices, es muy difícil, de aceptar, no les hacía sentido, su intelecto, y le dijeron, quien, quien puede, estar de acuerdo, contigo, o sea, es como, muy extraño, verdad, que, que Dios, Jesús, está hablando, de la vida eterna, y dice, la, Reina Valera, palabras de vida eterna, al oírlas, muchos de sus discípulos, dijeron, dura, es esta palabra, quien la pueda, quien la, quien la puede oír, palabras de vida eterna, al oír estas enseñanzas, dice, Dios habla hoy, muchos de los que seguían a Jesús, dijeron, esto que dice, es muy difícil de aceptar, quien puede hacerle caso, o sea, ya la gente, dice, bueno, este señor, se está poniendo loco, verdad, quien le va a poder hacer caso a Jesús, diciendo, que él es la vida eterna, que él es el que la da, o wow, entonces, ahí, si es verdad, que, entonces, sabemos que en Juan 6, 63, dice, el que da la vida eterna, traducción del lenguaje actual, es el espíritu de Dios, ninguna persona puede dar esa vida, las palabras que les he dicho, vienen del espíritu, que da esa vida, gloria a Dios, y más adelante, en Juan 6, 68, dice, le respondió Simón Pedro, señor, a quien iremos, tú tienes palabras de vida eterna, o sea, ya, ya Simón Pedro, había admitido, que solo Jesús, tiene palabras de vida eterna, o sea, la vida eterna viene, por reconocer, que la palabra de Dios, Jesús, es la vida eterna, gloria a Dios, y seguimos adelante, amados hermanos, hablaremos, hablaremos ahora, de lo que es la vida eterna, que ya dijimos, verdad, que es la calidad de vida, que solamente Dios puede dar, porque le pertenece a Dios, y yo les voy a recomendar, algunos versículos, bueno, vamos a ver si los tengo aquí, Romanos 2, 7, Romanos 2, 7, si no lo tengo, bueno, de todas maneras, anótelo, bueno, aquí está, dice, vida eterna, a los que perseveraron, perseverando, en bien hacer, buscan gloria, y honra, e inmortalidad, él dará vida eterna, dice la nueva versión internacional, a los que perseverando, en las buenas obras, buscan gloria, honor, e inmortalidad, o sea, el que quiera hacer las cosas correctamente, Dios le va a dar la vida eterna, porque Dios es justo, a los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir, de parte de Dios, reconocimiento, honor, y vida eterna, Dios los dejará vivir, para siempre con él, gloria a Dios, ahí está la vida eterna, traducción del lenguaje actual, Romanos 2, 7, a otro versículo, en Romanos 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, el pecado es muerte, más la dádiva de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la paga del pecado, es muerte, ok, el pago que da el pecado, es la muerte, pero el don de Dios, es vida eterna, es un don de Dios, en unión con Cristo Jesús, o sea, tenemos que, para tener vida eterna, tenemos que estar con Cristo, gloria al Señor, en unión, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo, la muerte, pero Dios nos regala, la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, o sea, no hay que vivir en el pecado, en otras palabras, sino, hay que vivir, para el Señor, y el Señor nos libra, de todo pecado, Tito, vamos a, a las T's, Tito 1, déjeme ver, eh, sí, 1, 2, Tito 1, 2, dice, bueno, Tito 1, 2, 2, Tito 1, 2, dice, en la, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, nuestra esperanza, es la vida eterna, amados hermanos, la cual Dios, que no miente, ya había prometido, desde antes de la creación del mundo, o sea, aquí dice, Dios habla hoy, sostenidos por la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad, o sea, nos mantenemos con la esperanza de la vida eterna, y los que creen en el Señor Jesucristo, Dios le cambia su vida terrenal, a una vida eterna, gloria a Dios, la vida eterna permite a quien la posee, disfrutar de la nueva comunidad, del reino de Dios, aquí en la tierra, gloria al Señor, además esa vida se extiende al más allá, después de la muerte física, y bueno, y hay versículos que pueden leer, pueden leer 1 Corintios, todo el capítulo 15, Colosenses 3, 4, Juan 14, 3, y 1 Tesalonicenses 4, 17, así que la muerte física no es el fin de la vida, Dios nos da la oportunidad de creer y confiar en Jesús, nos limpia de todo pecado, y nos salva para una vida nueva, como dije anteriormente, para vivir el resto de nuestra vida terrenal, y luego que nuestro cuerpo muera físicamente, a través de nuestro espíritu y alma, seguiremos viviendo con Dios eternamente, gloria a Dios, esa es nuestra esperanza, amados hermanos y amigos, que vivamos eternamente, y viviremos en, Dios nos lo dice, ¿dónde también? En la nueva Jerusalén, una ciudad nueva, cielos nuevos, tierra nueva, una nueva tierra, en otras palabras, un nuevo cielo, entonces todos debemos buscar, un nuevo nacimiento espiritual, creer y confiar en Jesucristo, y empezar a vivir, la nueva vida, como una vida eterna, como ya sabemos, que no vamos a tenerle miedo a morir, como nuevas criaturas en Cristo, bajo el rudimento, o la obediencia, en Jesús, gloria a Dios, o sea, que es, es cambiar, de obedecerle al mundo, a las cosas de este mundo, al yo, a mí mismo, a cambiar, a obedecerle a Dios, estudiar lo que Dios quiere que hagamos, y eso es lo que nos cambia, Jesús dijo en Juan 6, 47, les aseguro, que el que cree en mí, tendrá vida eterna, entonces no queda otra cosa, que hacer que creer en Jesús, y tendrás vida eterna, amado amigo, le crees a Jesús, has aceptado a Jesús, en tu corazón, como tu Señor y Salvador, has nacido de nuevo, esas son las preguntas, que debes hacerte, que pasa si no crees, bueno, si no crees, amado hermano, o amigo, si usted no ha creído, no le puede ser ni hermano, porque todos los hermanos, somos los que hemos creído, en el Señor, tenemos esa, el mismo, lo mismo en común, nadie puede ser salvo sin Jesús, te has arrepentido, de tus pecados, no querés, entrar al reino de los cielos, te cuesta creer en Jesús, y lo que Él hizo en la cruz, bueno, si tienes alguna, algo que yo te pueda ayudar, o aclarar, o buscártelo en la Biblia, con mucho gusto, contáctate conmigo, y así, yo te ayudo, para que, para que camines, con el Señor, por lo menos, de los primeros pasos, una vez que tú, usted agarre potencia, ya usted será, madurará en la fe, y así, llegará, al destino, donde queremos, y estar todos, a la vida eterna, con Jesús, bueno, ya, casi terminamos, pero antes de terminar, me gustaría, llevarlo al libro, de Apocalipsis, donde aparecen, por lo menos, unas cuantas veces, por lo menos, cinco o seis veces, acerca de la vida eterna, Apocalipsis 2.10, la describe, como un premio, para los que confían, en Jesús, hasta la muerte, gloria a Dios, anótelo, Apocalipsis 2.10, Apocalipsis 13.8, habla de todos, los nombres, que están escritos, desde antes, de la fundación del mundo, en el libro, del Cordero, todos los que tienen, vida eterna, hay un libro, donde están anotados, todos los nombres, de todas las, de todas las personas, que tienen, vida eterna, o sea, si usted, si Dios, le está hablando, en este momento, y usted dirá, oh, será que Dios, quiere que yo tenga, vida eterna, claro que sí, acéptelo enseguida, no se ponga, a pensarlo mucho, y después, poco a poco, va creciendo, después se bautiza, y el Señor, sabe lo que va a hacer, con usted, pero usted, déle interés, pongale interés, a la vida eterna, Apocalipsis 20.15, dice, y el que no tiene, vida eterna, será arrojado, a un lago de fuego, bueno, si usted llegó, a escuchar, este video, hasta el final, bueno, es porque Dios, lo tiene, escuchándolo, porque Dios, quiere darle, vida eterna, y gloria a Dios, hoy queremos, que usted, nazca de nuevo, que sea, un hijo de Dios, y que no se vaya, al lago de fuego, Apocalipsis 21.6, dice, en la edad perfecta, el que tenga sed, gratuitamente, siempre tendrá, donde tomar agua, en la fuente, que da vida eterna, hay una fuente, que da vida eterna, las aguas del Señor, esto es espiritual, amados hermanos, Apocalipsis 21.27, sólo entrarán, los que agradaron, a Dios, los que están, anotados, en el libro, del Cordero, solamente recibirán, vida eterna, Apocalipsis 21.27, anote, Apocalipsis 22.1.2, describen, un río de agua, y árboles, que dan frutos, de vida, eterna, la nueva Jerusalén, entonces, hay una fuente, y árboles al lado, y árboles, bueno, hasta medicinales, algo, muy especial, nos promete, calles de oro, mar de cristal, como dice la canción, Apocalipsis 22.14, dice, a los que dejen, de hacer lo malo, si, amados, queremos solamente, hacer lo malo, en esta vida, pero, lo malo, se puede, convertir en bueno, cuando Dios, nos cambia la vida, cuando lo, caminamos con el Señor, Dios les dirá, les dará, perdón, les dirá, derecho, les dará derecho, a comer, de los frutos del árbol, y podrán entrar, en los portones, de la nueva ciudad, gloria a Dios, y finalmente, Apocalipsis 22.17, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te invita, a tomar gratuitamente, el agua, que da vida eterna, gloria a Dios, si tienes sed, en este momento, de querer, y empezar, una relación, poderosa, con tu creador, recibe este consejo, el que te estoy dando, y Dios, te bendiga, grandemente, y, y, con la bendición, de la vida eterna, bueno, amados hermanos, y amigos, hemos llegado, al final, de este programa, gracias, una vez más, por sintonizarnos, y, dígale a sus amigos, si les gustó, este estudio, y, Dios los bendiga, grandemente, a usted, a su familia, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna, que recaba corazón, tu piel a la vida agotable, abundante a perdonar, firme estoy sobre la roca, de tu amor quiero cantar. Hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador, mi esperanza está contigo, en tu casa mi Señor, cuando eras su enemigo, Jesús vino y me buscó, para rescatar mi alma, con su sangre, me salvó. Oh, de tu amor, dame gracia, cada día soy de honor, que la fuerza, de esa gracia, amén, en ti, mi corazón. Pronto a andar lejos de Cristo, y alejarme de mi Dios, y en mi corazón Dios, paso tuyo, oh Señor. Pronto a andar lejos de Cristo, y en mi corazón lejos de y alejarme de mi Dios, y en mi corazón Dios, haz lo tuyo, oh Señor. De aquí. De aquí mi corazón Dios, haz lo tuyo, oh Señor. De aquí mi corazón Dios, haz lo tuyo, oh Señor. Gracias por ver el video